Y nosotros comenzamos en el 2012 viendo cómo la tecnología puede estar al servicio de la productividad de las empresas, de las ciudades, de las regiones, del país. Hoy la historia es distinta. Ya llevamos 287 entidades públicas y privadas que han firmado el Pacto por el Teletrabajo. Más de 55 mil personas en Colombia teletrabajando. Pues lo que dijimos en un momento es vamos a llegar a las penitenciarías del país con el teletrabajo pues básicamente nos dijeron es imposible. Se convirtió en un sueño y los sueños tienen mucho de no realizables. Y un día cuando estábamos inaugurando la segunda penitenciaría, el programa de teletrabajo dijimos si es posible hacerlo acá. Tenemos que crear un programa distinto porque no son comparables. Un programa para los centros de reclusión de nuestras fuerzas militares. Y vale la pena que se sientan muy orgullosos. No todo el mundo logra cumplir satisfactoriamente la certificación de ICDL. Algún día ustedes gozarán de la libertad. Y lo que buscamos es que este certificado, este conocimiento que no se lo quita nadie, tenga algún valor para el futuro de ustedes y de su familia. Dios los bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.